Bien, en este vídeo vamos a hablar acerca del ámbito que pueden tener las variables declaradas en nuestras clases. Bien, lo primero que vamos a ver es qué es el ámbito del bloque y qué consideraciones tenemos que tener cuando trabajamos con variables en el ámbito del bloque. Bien, lo que vamos a hacer es declarar un bucle for, por ejemplo, de la siguiente manera, es decir, un bucle for que va desde 0 hasta 10 y dentro de este bucle for, pues vamos a crear una nueva variable de tipo entero que tome un valor 10. Bien, se podría pensar que esta variable la podríamos usar fuera de este bucle, es decir, que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, j igual a j más 1. Bien, pues si compilamos esto, vemos que tenemos un error diciéndonos que no se ha declarado esta variable. Esto es debido a que las variables que tenemos declaradas dentro de estos bloques de código, en este caso tenemos un bucle for, pero podría ser un bucle, por ejemplo, if o un do while, pues estas variables no existen fuera del ámbito que tenga ese propio bloque. Es decir, yo aquí sí podría hacer j igual a j más 1 y eliminar esta parte. Esto no daré ningún error, pero esta variable no existiría si yo la tengo declarada fuera o hago uso de ella fuera de este bloque, en este caso for. Bien, las variables como ámbito de procedimiento son las que declaro dentro de un procedimiento, es decir, yo aquí declaro dim j pues asinteger, fijaros, yo esta variable la podría usar, pues bien, tanto dentro del troce bloque for, como fuera de él, pues j igual a j más 2, por ejemplo. Y podría, pues usarlas tranquilamente, porque el ámbito que toma, en este caso esta variable, pues es a nivel de procedimiento, de método y no de un troce bloque. Fijaros que con la i que tengo declarada en el bucle for, pues pasa lo mismo. Yo aquí podría hacer uso de la variable i, esto no va a dar ningún problema, pero si hago uso de la variable i fuera del troce del código de ese bloque, pues me diría que esa variable i no está declarada y por lo tanto no la puedo usar. Bien, de la misma manera yo puedo tener variables declaradas como ámbito de clase. Es decir, que yo las puedo usar dentro de los métodos o dentro de los bloques de código sin necesidad de declararlas previamente en esos métodos. Bien, si declaro aquí, por ejemplo, una variable j asinteger igual a 5, esta variable j, pues ya la podré usar, fijaros, voy a quitar esta parte, pues dentro de este troce de código de bloque, la podré usar dentro del método y además esa variable, pues conservará su estado o su valor, digamos, entre los distintos métodos y podré usarla en cada uno de ellos. Bien, aquí vamos a hacer j más 1 y fijaros que todo esto funciona. Bien, vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, yo declaro, pues una variable con ámbito de clase y dentro del bloque, pues este, pues defino otra variable con el mismo nombre. Por ejemplo, 222. Bueno, voy a compilar esto y fijaros que esto funciona y en este caso puedo hacer uso de la variable j, j, pero haré uso de la variable j que tengo definida dentro de este bloque de código y en esta parte haré uso de la variable j que tengo definida a nivel de clase. Bien, lo que vamos a hacer aquí es imprimir este valor, console.tool.iteline, en este caso j.toolstring, de acuerdo, y vamos a ver el valor que toma j. En teoría j la he definido aquí como 222, aquí he sumado un valor y el resultado de esto tendría que ser, pues, 223. De acuerdo, y console.tool.iteline de la j que tengo definido, pues, a nivel de clase. Bien, entonces, vamos a hacer aquí, en este caso, esta j debería valer, pues, 5 más 2, son 7, recordaros que he empezado con esto, y vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a poner lo primero, console.toolstring.iteline, y aquí vamos a crear, pues, dim, obj, mi clase, as, mi clase, as, new, mi clase. De acuerdo, y ahora vamos a llamar a ese método que teníamos de, creado, que era, pues, método. De acuerdo, bien, vamos a ejecutar esto y ver si no tenemos ningún error. Y fijaros que, efectivamente, está llamando a la j que tengo creada aquí, es decir, pues, de cada vez crea una nueva variable j, le suma 1 y escribe su valor por pantalla. Fijaros que en el momento que yo vuelvo al bucle y vuelvo a hacer otra entrada, pues, vuelve a crear una variable j, le vuelve a sumar 1 y vuelve a imprimir la entrada, de ahí que tenga, pues, en este caso, pues, 6 veces el número 223. Una vez que salgo dentro de este bucle, pues, for, pues, a la j que estoy llamando, es a la j que tengo definida a nivel de clase, y puedo hacer, pues, la suma, en este caso, de 2, y en este caso es 5 más 2, 7, y veis que no tiene que ver esta j que tengo definida aquí, que me da un 7, con la j que voy creando aquí, que me da, en este caso, pues, 223.